El evento de hoy es realizado en el marco del Día Internacional de la Memoria del Holocausto, queriendo celebrare el legado musical y la memoria de una figura muy importante del Novecento italiano, Luigi Dalla Piccola. En este concierto se destacará una de las obras más conmovedoras del Dalla Piccola, el cuaderno musical de Ana Libera, un tributo a la memoria y a la resiliencia humana. Y también tendremos el privilegio de escuchar piezas de un otro grande composidor del Novecento, Luciano Berio. Gracias. 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 Gracias.